Toda la izquierda, amigo, ha entrado en shock al comprobar, ayer, como todas las votaciones populares fueron de forma masiva a favor de Israel en Eurovisión. Las televisiones habían sido un rodillo en la jornada de ayer sábado con la maquinaria de propaganda funcionando al unísono como nunca lo habíamos visto para provocar el boicot, el rechazo a la cantante de Israel que con sólo 20 años vio como miles de manifestantes cercaban su hotel con terribles amenazas. En España el mensaje masivo en contra de Israel en Eurovisión no dio los frutos que toda la izquierda esperaba, demostrando que los que ocupan el poder, desde Bildu hasta el Benegá, están totalmente alejados de la mayoría del pueblo español que motó basivamente a la canción de Israel en el voto popular, provocando, como decimos eso, de una izquierda que no termina de creer el fin de ciclo que se está viviendo y que cada día va a más. Y no sólo en España, en 11 países de Europa el voto popular a favor de Israel fue masivo. El voto popular confirma lo visto en las mini-acampadas pseudo-universitarias contra Israel. El antisemitismo no es popular en España, sino el desvarío de ciertas minorías de ideología totalitaria y muy sobre representadas en instituciones y medios. Hay que echarlos, sentenciado en la red, el ex portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán. Lo cierto es que las reacciones rabiosas de la izquierda por el fracaso de su mensaje, certificado en el voto popular de Eurovisión, han proliferado de una forma masiva. El filósofo Miguel Ángel Quintana Paz lo ha dejado muy claro. Israel ha arrasado en el voto popular de los europeos y de los españoles. Recordadlo, aunque sus enemigos sean más ruidosos, a menudo ocupan altos cargos políticos, académicos o eclesiales. El odio israel hoy ha fracasado. La mayoría silenciosa ha hablado y de modo elocuente, concluye el filósofo. Y es que amigos, como decimos, toda la izquierda ha quedado impactada por una reacción del voto popular que ni de lejos esperaban. En fin, si os ha gustado el vídeo, como solemos decir, podéis dar like, suscribiros y no os perdáis el vídeo recomendado.